Sexenio TV presenta por parte de la Secretaría de Finanzas y a partir del día lunes ya estarán actuando los nueve jueces de lo civil con sus 18 personas que van a estar en apoyo de ellos de manera itinerante en estas 17 juntas auxiliares. Ese es el acuerdo. Además, estaremos arreglando lo que es la junta auxiliar en sí. Tienen algunos problemas estructurales, problemas de filtraciones, problemas en fin, para adecuar una oficina por parte del gobierno del Estado, que esté en la oficina del gobierno del Estado, que sea donde estén los jueces recaudando, y la presidenta auxiliar realizando las funciones que a él le competen. De acuerdo con el uso de la fuerza para disolver las manifestaciones, sin embargo vamos a seguir con la fracción parlamentaria platicando el tema. Vamos a revisar con mucho cuidado lo que se acaba de aprobar y todo este tipo de situaciones que se están manifestando en el interior del Estado, y para que no vuelva a pasar, necesitamos nosotros sentarnos la dirigencia estatal con la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso, y poder así tener un punto de vista tanto como partido, como al interno del Congreso. Sextilio TV presentó debajo del Congreso, ¿no?